Música Amigos, bienvenidos a su noticiero semanal Secov Informa. Enseguida les presentamos un resumen de las actividades desarrolladas por la institución del 1 al 5 de febrero. Veamos. El Servicio de Contratación de Obras ejecuta Centro de Salud Lucero Tipo A en la provincia de Loja, Cantón Calvas. El Servicio de Contratación de Obras, Secov, ejecuta el Centro de Salud Lucero Tipo A ubicado en el Cantón Calvas, provincia de Loja, para dar atención a una población aproximada de 9.000 habitantes. Esta moderna infraestructura se construye sobre una superficie de 1.500 m2 y tiene 753 m2 de construcción para sala de espera, consultorios polivalentes, administración, bodegas y vestidores, a más de 746 m2 para áreas verdes. Entre los servicios que ofrecerá constan atención familiar, promoción de la salud, prevención de enfermedades, odontología y procedimientos. El Gobierno Nacional prioriza la ejecución de este tipo de infraestructura para cumplir con las políticas de salud que se encaminan a ofrecer medicina preventiva a la población. La Coordinación Zonal 2 del Secov participa en Feria Ciudadana en la provincia de Napo, Cantón Archidona. La Coordinación Zonal 2 del Servicio de Contratación de Obras, Secov, participó activamente en la Feria Ciudadana que se realizó en la Parroquia Cotundo, Cantón Archidona, provincia del Napo, este viernes 29 de enero. La Feria, que se realizó con motivo de los 49 años de la Parroquia de Cotundo, contó con la presencia de entidades públicas, entre ellas el Secov, que dio a conocer las obras en infraestructura pública que construye la entidad en Napo, con la finalidad de mejorar los servicios a la ciudadanía. La Feria contó con la presencia masiva de los ciudadanos y autoridades locales. El Secov y Registro Civil suscriben convenio de construcción y fiscalización de nueva infraestructura. El miércoles 4 de febrero, el ingeniero Salvador Jaramillo, director general del Servicio de Contratación de Obras Secov, y el ingeniero Jorge Troya, director general de Registro Civil, Identificación y Sedulación, firmaron el convenio para la construcción y fiscalización de la agencia principal de esta entidad. En el marco de cooperación interinstitucional, el Secov ejecutará esta obra, la misma que está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión asciende a 7.891.899 dólares y su infraestructura estará ubicada en Turubamba, al sur de Quito. Las instituciones asumen este compromiso con la finalidad de ofrecer una atención digna a la ciudadanía en instalaciones confortables que cumplirán con normas y escándalos de calidad. Personal del Secov participa en jornadas de capacitación. La Dirección General del Servicio de Contratación de Obras, a través de la Dirección de Cambio de Cultura Organizacional, apertura una jornada de capacitaciones en temas relacionados con compras públicas, mención, administración de contratos, a fin de propiciar herramientas para el desarrollo de competencias técnicas. El siglo de capacitaciones inició este 2 de febrero. Los talleres, por temática, tienen una hora y media de duración. Abarcan los temas de Las autoridades del Secov ofrecen el apoyo para que el personal participe activamente de la amplia gama de temas que conlleva la contratación pública, conocimientos importantes para el desenvolvimiento de las acciones institucionales. Esta capacitación tendrá una duración total de 18 horas y está a cargo de la ingeniera comercial Natalie Ponce, experta en gerencia de proyectos y administradora del portal de compras públicas. En nuestro segmento Secov en los medios, revisaremos las noticias más destacadas de la prensa nacional. El gasto público, eres tú. La educación, ¿cuánto ha avanzado en estos nueve años de Revolución Ciudadana? Hoy ya no hay paros y la educación está al servicio pleno de los estudiantes. Hoy, la educación es absolutamente gratuita, con textos escolares, uniformes y alimentación escolar proporcionada por el Estado. Hoy, en nueve años, se han construido 58 unidades del milenio para miles de estudiantes y 54 más están en construcción. Este es el gasto público, gasto de calidad que beneficia a millones de ecuatorianos. A continuación veremos lo más destacado de nuestras redes sociales. En nuestro segmento Comunicación Interna, Katherine Monar, de la Subdirección Técnica de Estudios, nos expresa lo siguiente. Les mando un gran saludo y mi mensaje es que sigamos trabajando con muchas ganas para sacar esta institución adelante. Con esta información les invitamos a seguir visitando nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Hasta pronto. Obras de calidad para el buen vivir.